La Trompeta 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 Yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! ¡Pues aguardamos al Señor! ¡Reposeemos que Jesús nos da en las promesas que Él nos dio! ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! ¡Pues aguardamos al Señor! ¡Pues aguardamos al Señor! ¡Al Señor!